Hay una relación permanente, una comunicación permanente de los secretarios de Hacienda, de Finanzas, de todos los países, miembros del grupo de los 20. Lo de ayer, cada jefe de Estado, primer ministro, presidente, canciller, expuso lo que están haciendo, cuál es su concepción sobre el problema, qué medidas están tomando y qué recomendaciones se están proponiendo para fortalecer la economía mundial. Fue muy interesante porque el presidente Trump, por ejemplo, habló de fortalecer las finanzas en Estados Unidos, es decir, disponer de más recursos. El Tesoro desde hace algunos días y ayer a partir de esa declaración inyectó más recursos a la economía estadounidense. Y me pareció correcto el que el presidente Trump habló también de apoyar a otros países. lo mismo hizo el presidente de China, todos ayudando en ese sentido.